Busca el gobierno del Estado acuerdos binacionales entre México y Belice para consolidar la creación de un rastro tipo TIF que permitirá fortalecer la ganadería. Que pudiéramos hacer una inversión conjunta, incluso a ellos les interesa invertir en el rastro TIF con inversionistas quintanarroenses y del sector público, gobierno federal y gobierno estatal para lograr este rastro. Ya estamos avanzando, creemos nosotros que lo podemos lograr. Se invertirían aproximadamente 60 millones de pesos, las posibilidades de que se efectúe este año son grandes. El secretario Mayorga no nos está condicionando, nos está pidiendo que nos acerquemos a los productores de Belice que tienen un acto ganadero similar al nuestro, entre 120 y 140 mil reces. Mencionó que actualmente la ganadería en el Estado enfrenta una situación crítica y la creación del rastro TIF permitirá fortalecerla, junta con el vecino país de Belice. Hoy el precio del ganado está muy bajo, tenemos precios de 16, 17 pesos el kilo del ganado en pie terminado, cuando en la parte oriente de Yucatán tenemos precios de 21 y 22 pesos, que representa 2 mil, 2 mil 500 pesos más por animal a cada ganadero. Detalló que logrando inversión en el rastro permitirá dar ventaja a competitividad a los ganaderos de la región y el Ejecutivo del Estado ya inició negociaciones a nivel federal para que se logre este año. Para Notivisión, Claudia Martín.